Música Hoy te voy a mostrar como en dos minutos podes crear un formulario Para pasar asistencia en una conferencia virtual, en una clase Yo arranco el tutorial a mostrarte desde el correo electrónico Que por ahí es la forma más fácil, desde Gmail Vamos a usar Google Forms, formularios Google En el botón de aplicaciones de Google dentro de Gmail Vamos hacia abajo, medio al final y buscamos formularios Si no también puedes ingresar desde el docs.google.com Bueno, una vez que estamos dentro de los formularios de Google Podemos utilizar alguna de las plantillas que ya estén O iniciar una nueva que esté en blanco Vamos a poner, usar una plantilla en blanco No vamos a corregir ahora los colores ni la parte gráfica Que no es necesaria con más tiempo Vamos a poner un título y una descripción Y lo primero y más importante En configuración vamos a ir y vamos a poner que registre correos Esto ya directamente nos va a aparecer La opción para poner un correo electrónico aquí Y vamos a hacer una o dos preguntas más Muy simples Como por ejemplo Apellido y nombre Esta es forma de respuesta corta Vamos a poner el apellido y el nombre Solamente que sea un dato obligatorio Y si queremos agregar algo más Por ejemplo Un número de teléfono móvil Podría ser de qué curso es De qué sede En el caso de que sea una asistencia de unas clases Y lo ponemos también Como obligatorio Como respuesta corta En sí El formulario Con estos datos ya nos sirve Y con esto ya ha quedado guardado el formulario Lo que tenemos que hacer ahora Para enviarlo Ponemos enviar Y aquí seleccionar el botón de enlace Para conseguir el enlace Incluso le podemos poner enlace acortado Lo copiamos Y una vez que nosotros compartimos este enlace El que tiene El que lo recibe Puede hacer clic Entrar Completar Y enviar Los datos de la asistencia En respuestas Algo que podemos hacer Antes de finalizar En la opción de respuestas Antes que empecemos a recibir las respuestas Habilitamos crear hoja de cálculo Para que se registre Dentro de Google Docs En una planilla De Google Docs Crear una hoja de cálculo Que va a tener el mismo nombre del formulario Y ahí se van a volcar los datos Que se van a ir recibiendo Bueno Y como último paso Si queremos ver Esa planilla Donde se van volcando los datos Que se registran Cuando ingresan Los asistentes Al evento O los alumnos De una clase Entramos Más tarde Cuando haya terminado el plazo Digamos Para completar ese formulario En nuestra cuenta Otra vez en formularios Y vamos A por ejemplo Al formulario Asistencia Clase Abril Nos vamos a respuestas Aparte Bueno Ahí tenemos A la vista Los datos Que fueron registrados Pero si queremos ver la planilla Tocamos ahí Y aquí está La planilla Que podemos guardar Exportarla a Excel Imprimirla O hacer lo que necesitemos Acá están los datos Que se fueron registrando Fíjense como La marca temporal Es muy importante Porque pone la fecha Y la hora En que fue completado El formulario Aparte de los otros datos Que solicitamos Y esto sería todo En nuestro tutorial Rápido Sobre Cómo generar Una planilla De asistencia Con formularios de Google